¡Hola a todos ustedes! Muy buenas noches, sean bienvenidos a esta edición central de Noticiero 9. Maya de la Fuente, buenas noches. ¿Cómo les va, Gustavo? Buenas noches a todo el equipo de trabajo, familia, el gusto que nos estén acompañando como siempre. Una hora de información hasta las 22 y un poquito más en el día de hoy con todas las noticias y lo más destacado de la jornada. Saludamos a nuestros amigos que se conectan también a través de nuestra fanpage Radio y Televisión Riojana en Facebook. Marcelo Neira, buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Están ustedes muy, pero muy buenas noches para hablar mucho de deporte, principalmente internacional. Y por el tema, principalmente, reitero esta palabra, coronavirus. Vamos a hablar en el deporte cómo está haciendo estragos. La temperatura actual en la ciudad capital de la provincia de La Rioja es la siguiente. Bueno, en el día de hoy, calorcito, con una temperatura máxima de 29 grados. Al principio de la jornada, en la mañana, nublado, parecía que iba a estar lindo. Después salió el señor Sol y nos estuvo acompañando durante toda la jornada. Sí, está malo, está malo, está malo, sí. Para esta noche, la mínima de 17 grados. Algo de lluvias, dice el Servicio Meteorológico. Veremos si se cumple. Lo cierto es que para mañana se prevé una mínima de 13 grados y baja la temperatura máxima a 20 grados. Vamos a presentar ahora el cronograma de pagos, ¿es así? El cronograma de pagos correspondiente al día de mañana con las siguientes reparticiones. Bueno, atención, sí, el pago de la quincenita en el Banco Rioja. Tribunal de Cuentas, Secretaría General de la Gobernación, Secretaría de Comunicación y Planificación Pública, Jefatura de Gabinete, Ministerio de Turismo y Culturas, Secretaría de Culturas, EUCOP, Instituto Regional de Planificación, Control y Servicios Ambientales, Secretaría de Trabajo, Secretaría de Justicia y AJALAR. Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, Subsecretaría de Enlaces, Secretaría de Ganadería, Ministerio de Trabajo, Empleo e Industria, Ministerio de Infraestructura y Transporte, Administración Provincial de Vivienda, Secretaría de Agua, Ministerio de Agua y Energía, Dirección de Inversión Pública y dos regiones del interior. A continuación, presentamos también la información suministrada por el Ministerio de Salud de la Provincia de La Rioja con los casos de COVID-19. Bueno, compartimos nosotros el primer informe que indica que se han procesado 63 muestras, de las cuales 15 han sido positivas para COVID-19. Estas corresponden 7 a la capital y 8 al departamento de Chilecito. Saludamos a todos aquellos que en el día de hoy se recuerda las efemérides. Estamos hablando de quién. Estamos hablando de los empleados judiciales. Así que les mandamos un saludo muy grande y muy particular. No sé si tenemos la placa, señor director, para poder mostrar esto que hace referencia a todos aquellos que están imperiosamente trabajando en distintos lugares dentro del arco judicial. Exactamente. Y qué rol y qué actividad tan importante que llevan todos y cada uno de los empleados judiciales que están en el día de hoy en su día, pero que el azueto correspondiente justamente, y más que merecido por el día, lo van a estar tomando recién el día viernes. Es allí cuando no va a haber ningún tipo de actividad para que también lo tengan en cuenta si tienen que hacer algún tipo de tránsito. Muy bien, le voy a decir a mi abogado entonces que me invita a comer más. Bueno, vamos rápidamente a comenzar con la primera de las noticias. Bueno, arrancamos la semana y arrancamos con toda la información. Y justamente comienza esta semana, la semana del prematuro. Se están realizando diversas actividades. Claro, el objetivo es generar conciencia justamente de los derechos que tienen estos niños que nacen de manera prematura. Estos días, digamos, de hablar de todas aquellas políticas que tienen que ver para prevenir lo que sería el nacimiento de los niños prematuros. Bueno, así que como todos los años se elaboró y se armó una agenda junto con el Hospital de la Madre y el Niño, una agenda que dura del lunes 16 a el viernes 20, con distintas actividades que tienen que ver algunas con modalidad, en este caso presencial, como es la inauguración. Y lo mismo que el día viernes, en Chilecito también vamos a hacer una actividad presencial. Y las otras actividades, básicamente como todas aquellas que se vienen organizando en el contexto de pandemia de modo virtual. El objetivo es visibilizar y visualizar todas aquellas políticas que tienden a reducir lo que es el amor y la inmortalidad, sobre todo del niño, ¿sí? Tratar de reducir la cantidad de niños que nacen prematuros, que es la principal causa de muerte en la niñez, ¿sí? A nivel nacional se dice que de la cantidad de nacimientos que hay, el 9% nacen prematuros, son chiquitos, que no están en la edad gestacional que deberían, o con la madurez que deberían nacer. Y sobre este tema también dialogamos con el Ministro de Salud de la Provincia de La Rioja, el doctor Juan Carlos Vergara, y esto dijo. Un problema de salud pública y que, bueno, estamos dispuestos a abordarlo en forma integral y por eso, bueno, a partir de esta semana vamos a seguir teniendo reuniones acá en el hospital con los distintos servicios que tienen que ver con la atención de la mujer embarazada y de recién nacido, para que, como te digo, establecer las mejores conductas y tratar de, si podemos modificar algunas acciones, hacerlo lo más pronto posible, con el objeto de disminuir este porcentaje de niños nacidos en forma prematura. Ahora, doctor, una de las principales causas es la falta de control, ¿no? Sí, una de las causas es la falta de control. Después hay patologías maternas que también determinan el nacimiento prematuro de un bebé. Bueno, son todas algunas causas que las podemos prevenir y que es a donde vamos a trabajar, ¿sí? Que tiene que ver con todas las acciones, con la captación temprana de la embarazada, con una atención de calidad durante el embarazo, para que la mujer pueda tener mes a mes sus controles y vamos viendo la evolución del mismo, tratar de hacer tratamiento oportuno de las patologías que vayan surgiendo y de esta manera poder llegar a la finalización del embarazo, que este sea de término, o sea, más de 37 semanas de gestación, que es lo que establece, digamos, como límite para considerar un nacimiento ante término o de término. Hace un ratito nada más vivíamos la Santa Misa, pero ¿por qué hacemos mención particularmente a la misa del día de hoy? La estuvo brindando el padre Lucas Barroso. Él se estuvo ordenando como sacerdote en el día de ayer en una emotiva ceremonia. Nosotros dialogamos con el obispo y también con Lucas Barroso y esto nos comentaba. Es una persona joven que, bueno, nació y creció aquí en la ciudad capital, se formó un poco inicialmente aquí en la parroquia catedral y, bueno, después de recibir este llamado de Dios, él fue respondiendo a lo largo de estos años y, bueno, hoy con 31 años, 32, ya es un sacerdote para la iglesia. ¿A dónde se lo va a designar? El padre Lucas va a seguir en Chepes como vicario parroquial, junto al padre Gonzalo, que también tiene la responsabilidad de atender ULAPES, así que va a estar más dedicado a Chepes y a toda la zona rural del departamento Rosario Vera Peneñelosa. Padre, bueno, importante celebración. Hoy tenemos un padre más aquí en la provincia, ¿no? Sí, sí, una alegría inmensa, la verdad. Pero esto, ¿no? La iglesia de la Arfioja es la que celebra y yo soy un hijo de esta iglesia que también me alegro con este don, este regalo de Dios para nosotros. Espero eso, ¿no? Que entre todos podamos seguir asumiendo lo que el buen Dios nos pide y seguir haciendo presente en su reino en medio nuestro. Importante es poder recibir el pueblo de la Arfioja, los hermanos. Sí, sí, el cariño, la cercanía. La verdad que las oraciones de todos estos días fue fundamental. ¿Mensaje para los televidentes de Canal 9? Que confiemos. O sea, creo que Jesús nos invita a que confiemos que un mundo nuevo es posible, que podemos cambiar ciertos criterios que el mundo nos presenta y viendo el corazón de Jesús, el espíritu del Evangelio de Jesús que nos invita a tender la mano, a ser solidarios, fraternos, justos, que desde ahí, iluminados por ese corazón de Jesús, también nosotros nos animemos a asumir eso con nuestra vida, con nuestro testimonio. Comenzamos con la información relacionada con el deporte, no del deporte en sí, pero sí relacionada con el deporte, porque hoy es el día del deportista nacional. Y en esta imagen no quiere decir que sea profesional, porque también puede ser amateur. Toda persona que practique, haya practicado, esté por practicar, es el día suyo del deporte en todas las disciplinas habidas y por haber. Por eso mostramos esta pantalla. Creo que lo veo a Lobito Hernández, campeón de Roland Garros, tenis adaptado en silla de ruedas. Vemos a los chicos de los murciélagos, la selección argentina. Vemos a la peque santiagueña del judo. Creo que en natación la tenemos a Bardach, de Córdoba. Y por supuesto también vemos a los leones en el hockey argentino como representativos en este día. Felicidades para todos los que practican deporte, porque hoy es su día. Volvemos a la liga profesional de fútbol argentina. Y Boca anoche recibió un cachetazo de talleres de Córdoba. Ahora sí, que no metan cero. Empezamos a compartir con todos ustedes los primeros 45 minutos de talleres y Boca. Que arranca Raro de talleres, ya en el sitio central, con un taco. Arrancó Retegui. Señores, una falta, se le ha tirado libre y corresponde al equipo de Córdoba. Pocas veces vi un arranque de partido de esta manera. Ya Tenaglia, si tira al centro está Retegui, Tenaglia. Señoras y señores, buena de talleres. Jara la manda al córner. Ya venía al centro. Que solo entró. Que mal cabeció, pero que solo entró. Pérez, esto está cero a cero. A López, sale Caranta, Villa. Señoras y señores, el arquero Caranta acaba de salvar a Talleres. Señores, el partido sigue cero a cero. La más clara que tenía Boca. Guanchope pivotea para Capaldo. Guanchope, Guanchope. Para mí tenía el disparo antes. Ahora es increíble. En un ratito, Guanchope, le quedaron más pelotas de gol que en Teora. Tenaglia le pega, le pega. Tenaglia. Señoras y señores, la pide Soñora por adentro. Díaz. Tapadón del arquero. Gran tapada de Rossi, señores. Tenía el gol Talleres. Esto sigue. Izquierdos. Ya la dejaba Capaldo. Villa. Codazo a Capaldo, eh. Hay dos leyes. Soñora. Aquí va Soñora. Sigue Soñora. Qué bueno Soñora, 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 Soñora. El arquero. Soñora, Soñora. Cantalo, 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 Cantalo. ¡Gol! ¡Gol! Los cruzados, muy bien recuperado por el quinesílogo bombichino. No hay nada peor que este deforme del apellido. Así que pronunciarlo como lo dice la familia. Viene Suárez, viene Matías, va Suárez, va hasta el fondo, busca el centro. ¡Gol! ¡Gol! Millonario de Girotti, millonario de Girotti, señor, la primera que toca. Aparece Federico, mirá vos, que arranque de partido, 31 minutos. Lo gana River, lo hizo Girotti, gana River, 1-0. ¡Gol! El pase clásico de Angileri, paralelo a la línea, hacia adelante. Suárez desborda, no puede, Goñi. Y este chico ya cumplió el sueño del pido. Debería soñar otra cosa, Girotti. Entrar en un partido, tocar la primera pelota y hacer un gol de Palomita. Combo completo y encima el gol del 0-1. Excelente jugada de River. Ese pase que Angileri le da, siendo zurdo. Y Suárez, por la izquierda, hace daño. En este caso, como un puntero de toda la vida. Lo de Girotti, para uno de los tantos sueños que el fútbol te permite cumplir. El árbitro pita, regra, final. El gano del millonario ha ganado River, señoras y señores. Cara de Gallardo, de poder respirar profundo. De tener esta alegría ha ganado River. Gol de este señor de Girotti, que ingresó y la primera que tocó adentro. A los 31 minutos de Palomita y adentro, para la victoria de River. 0-1-0 frente al Tom. Bueno, los que me preguntan si comí Tassarini, no, comí asado el fin de semana. Está muy bien. No, no, más bien que sí. Está muy bien. Felicitaciones a la gente de... ¿Sabes lo que me gustó del gol? No, me dicen, anda. ¿Sabes lo que me gustó del gol de Soñora? Sí. Que aparte de haber jugado en Boca el padre, cuando terminó el festejo, aparte de sacarse la camiseta, le dio un beso al banderín de Boca. ¿Por qué eres de Boca? También. Mire que, o sea, somos tan grandes, como dicen ustedes, lejos. ¿Lejos? Bueno, felicitaciones a los de River también que han ganado. Muchas gracias. Bien. Le iba a decir igualmente, pero no. Ah, está ahí. Ah, bien cómo está Neira, ¿no? Bien, bueno. ¿Te lo hicimos un corte? La primera pausa, que es un segundo nosotros, que ya venimos con más. La primera pausa, que ya venimos con más. El equipo de Escaloni llega a tierras incaicas. Este martes 17 de noviembre, Argentina-Perú, en Lima, desde las 21 horas. Juega la selección en Canal 9. Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Modo Mayonesa, en Avenida Facundo Quiroga, esquina y Poli Turioyen. Lo bueno es que ahora podés merendar. Podés tomar un batido con un gomo, burger o pizza. También podés probar la mejor pastelería de La Rioja. Tenemos porciones de tortas para comer en el local o por delivery. Modo Mayonesa, Avenida Facundo Quiroga, esquina y Poli Turioyen. Llegó Zumbra Motos Eléctrica. Quieres moverte de manera segura, cómoda y económica. Y la mejor moto eléctrica. No tiene mantenimiento. La cargas como un celular. Llegó Zumbra Motos Eléctricas a La Rioja. Te esperamos en Buenos Aires y Dalmacio Vélez. Zumbra es Ecología en Acción. Hace más de 30 años dedicándonos al cuidado de la salud de todos los riojanos. Emergencia a las 24 horas. Clínica privada y policonsultorios. Consultas y prácticas médicas, internación y cirugía. Alta complejidad con la mejor tecnología. Planes de salud a tu medida. La mejor atención de nuestros profesionales médicos. Asociate al servicio que te cuida. Asociate a Eri. Tu ángel de la guarda. Seguimos con más información y el sueño de que la ciudad sea justamente accesible y que todos puedan tener la posibilidad de manejarse de manera correcta. En todos y en cada uno de los espacios de la capital riojana continúa firme. Y desde puntualmente el proyecto que va a estar presentando la concejala Mónica Villafañe. La idea justamente es tratar de generar espacios accesibles. Este proyecto que yo voy a presentar el miércoles 18 en sesión, que ya tomó estado parlamentario, se trata justamente de lo que es la inclusión. La inclusión desde el punto de vista para personas con discapacidades. Este proyecto fue presentado por la licenciada Silvia Vera, del área de discapacidad, a la intendenta. Por allá, por el 22 de febrero de este año. ¿En la práctica esto cómo sería o dónde sería? ¿Dónde se visibilizaría esto? Esto está el proyecto que es abarcativo para el microcentro, que serían las nuevas manzanas en primera instancia. Y después se iría a extender a otras áreas, las áreas más externas, para poder trabajar sobre este proyecto. Este proyecto abarca lo que son las baldosas podotáctiles, la parte también de la cartelería con braille, con sistema braille, los códigos QR. Todo lo que abarca el tema de las personas, para las personas y para beneficio de las personas con discapacidades. Puedan movilizar solas en el centro y hacer sus trámites. Claro. Esto también es algo que la intendenta, ya es un proyecto también que dentro de lo que es su gestión, que viene ya pensando en este tema, de poder lograr una ciudad inclusiva, moderna, y donde tengan, con oportunidades para todos. Ese es el objetivo, de poder lograr eso. A continuación, toda la información desde Chamical, para Noticiero 9. Panorama Chamical. Chamical participó del lanzamiento de PRI, el programa riojano de inserción laboral. Esta mañana, la intendente Dora Rodríguez, junto al secretario de Gobierno, don Miguel Brizuela, y el director de Empleo, Sebastián Pérez, participaron del lanzamiento de PRI, que fue encabezado por el gobernador Ricardo Quintela, y el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Claudio Moroni, desde la fábrica de Noto, ubicada en el parque industrial. Se trata de la puesta en marcha del programa riojano de inserción laboral, PRI, en el sector privado, una política activa de promoción del empleo, que consiste en asistir y promover a las empresas radicadas en la provincia, durante un plazo de hasta 12 meses, y una asistencia financiera no reintegrable, equivalente al 50% del salario mínimo vital y móvil, para el pago de los salarios de las y los trabajadores que se hayan insertado en empleos de calidad. La firma de convenios con el ministro Cabandía, la jefa comunal de Chamical, Dora Rodríguez, fue partícipe en esta jornada de la firma de convenios, que el gobierno provincial estableció hoy, por la llegada del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandía, relacionados a Ariel Su, y la instalación de un centro ambiental ubicado en la ciudad de Chamical, para abastecer a esta zona de los llanos. El municipio avanza con la ejecución de proyectos productivos en la zona rural, en la tarde de hoy, se dio un importante encuentro entre las autoridades del Ministerio de Producción de la provincia, también la subsecretaría de enlace de la provincia, y autoridades municipales con el fin de plasmar en territorio, los diversos proyectos que se vienen elaborando conjuntamente, para el beneficio de todas las localidades de la zona rural de Chamical. Presidió este encuentro el viceintendente Martín Godoy. Esto fue Panorama Chamical. Y con el objetivo de promover el desarrollo cultural, la provincia de La Rioja, dice presente en la Feria Virtual de Industrias Culturales en China. La circulación, repito, de las industrias culturales, desde nuestra provincia hacia el país y hacia el mundo, es el potencial que desde el Ministerio de Turismo y Cultura, venimos a proponer, a sostener de manera comprometida, y celebrar cada una de estas instancias que va a beneficiar a toda una comunidad, que también va a generar el profesionalismo para estar a la altura de las circunstancias. Así que este es un gran paso y un gran inicio para seguir adelante. Bueno, la verdad que es un trabajo, como bien vos decías, que se viene haciéndose muchísimo tiempo. Hoy nuestra subsecretaria lo definía muy bien, cuál es nuestro objetivo. Trabajar en ese país absolutamente en todos los aladaristas que se puedan. A nosotros nos toca el tema turístico, pero el tema comercial también está bastante avanzado. Hay muchos proyectos y como también lo mencionaban, es un país que en esa zona nada más que nosotros tenemos la Casa de La Rioja, tenemos más de 100 millones de chinos, y como te decía también al principio, gente de 30 y 60 años que hace muchísimo turismo, que tiene un poder adquisitivo muy alto, y que la verdad hoy el cambio lo favorece. Entonces rápidamente queremos trabajar ahí. En una de nuestras primeras reuniones, a principio de año y a principio de gestión, nos reunimos con Ricardo Sosa, quien es el presidente del ImproTour, que es el ente que promociona la Argentina y el mundo. Y ellos nos marcaban la decisión también del Gobierno Nacional de entrar en ese mercado, así que seguramente y de manera coordinada con nuestro Ministerio de Turismo y Cultura Provincial, con el Ministerio de Turismo y Deportes de Nación, vamos a trabajar fuertemente en instalación, primero de La Rioja como destino, y después a través de la Casa de La Rioja, inclusive poder promocionar toda la Argentina. Y con respecto, y hablando en materia turística, se puede decir que el turismo interno reabriría desde el 1 de diciembre. También del Parque Nacional Talampaya, que abre sus puertas el 1 de diciembre, en un trabajo coordinado aquí con José, al frente de la Secretaría de Turismo, con la provincia, que tiene el programa Movete, en el cual hay sentadas muchas expectativas. Y bueno, están las puertas abiertas, están todos los protocolos probados, cosa que se hizo en el mes de julio, y sí que estamos totalmente esperanzados en que la gente acompañe esta movida turística, a la par de que vamos a forjar un destino seguro. Creemos que el noroeste argentino tiene una gran oportunidad, justamente por lo que decía José, la gente va a buscar espacios libres, con baja densidad poblacional, y creo que están dadas las condiciones en esta provincia que tiene tantas bellezas. Y no solamente hablamos del Parque Nacional, que más allá de ser una de las siete maravillas, es sitio patrimonio de la humanidad, sino también de la cordillera, y de otras áreas protegidas que tiene la provincia. Así que vemos un futuro muy promisorio para la provincia y para los destinos turísticos. Y en el regreso o en la vuelta de las actividades en modo recreativo, escuchamos a la gente de estudiantes porque cómo se prepara en una escuela de fútbol, justamente buscando talentos. Ahora en el tema de pandemia, nos hemos dedicado a trabajar desde Zoom, a tratar de estar cerca de los chicos mediante el internet. No ha sido fácil, no hay motivación, pero bueno, estamos trabajando, ya tenemos todos los protocolos listos para un futuro regreso, así que bueno, a esperar nada más. Antes de la pandemia, ¿cómo trabajaron en lo social, teniendo en cuenta lo deportivo, no? Sí, sí, se trató de solidarizarse con lo que más se necesitaba, con la gente de acá, del Club Estudiante también, hemos tenido la posibilidad de brindar apoyo a gente por ahí que lo estaba necesitando y bueno, es un proyecto que lo tenemos, que lo vamos a consolidar y lo queremos potenciar al regreso para hacernos más fuertes porque sabemos que tenemos las armas necesarias para poder ayudar también. Profe, usted tiene vasta experiencia en lo que es el fútbol y el fútbol infantil y sobre todo con los más jóvenes de la casa, de las escuelas, ¿cómo se ha trabajado? ¿Cómo se trabaja? La verdad que el fútbol infantil de acá en la provincia de La Rioja tenemos un material impresionante, muy lindo, hay que potenciarlo, hay que trabajar para mejorar la cultura que es lo que por ahí nos limita a crecer, pero bueno, creo que La Rioja está trabajando, está poniendo muchas ganas, creo que ahora las entidades como las gubernamentales están apoyando muy fuerte a los club y eso nosotros como profesionales tenemos que sacar provecho de eso y empezar a trabajar a full para seguir haciendo crecer nuestro material que es importante. Se han visualizado muchos chicos que tienen muchas condiciones en este caso, ¿no? Sí, en el caso de nuestra escuela de fútbol hemos tenido la suerte de poder sacar varios chicos, ya chicos allá que están en el fútbol grande, que ya están consolidados, tenemos Giovanni Márquez en Argentinos Junior, una futura promesa de acá, del fútbol yohano, la verdad que lo disfruté desde muy chiquito y es admirable el juego que tiene, también tenemos al chico Soria que están ya, sin impresionante también, y bueno, hay varios chicos que están en San Martín de San Juan que salieron de acá desde el club. ...y de esta foto, Gus Maya, que preocupa al mundo del fútbol. ¿Por qué? ¿Saben por qué? No. Porque estos son parte de los jugadores de Uruguay que justamente están en su concentración. No se los ve preocupados a ellos. El tema es que si lo identifican bien, Luis Suárez hoy dio COVID positivo. Esta foto es del día sábado por la noche. ¿Tú eres lo que muerde? No sé. No solo Luis Suárez, sino el Popi Muñoz, no el Popi nuestro, que está a su lado con un termo y un mate, también dieron positivos. ¿Y saben por qué? El mundo del fútbol está preocupado. Algunos clubes. De izquierda a derecha vemos la foto, Bentancur, jugador de la Juve. De izquierda a derecha. Nández, jugador del Cagliari. Godín, de la Cruz, que lo vemos al último, a su derecha, jugador de River. El mejor jugador de la actualidad, no solamente de River, sino de nuestro país, en el fútbol. Hay mucha preocupación porque según los expertos, ojalá no se dé, puede haber más casos positivos en el conjunto uruguayo. Y lo peor de todo esto, más allá del positivo, que obviamente se va a tener que cuidar, 14 días, Suárez, mañana debería estar enfrentando a Brasil. Es el goleador de su selección, viene haciendo 3 goles, un gol por partido. No va a estar. Es más, el sábado pensaba encontrarse con su íntimo amigo en Barcelona, porque el Atlético juega con el Barcelona. No va a poder ser. Todos aislados entonces, por unos buenos días. Claro, es como que hubo un viernes 13. Claro, sí, no fue favorecedor para el jugador de Uruguay. Información en breve, antes de irnos a otro de los cortes. Bueno, esta noticia tiene que ver con el programa de inserción laboral, justamente lo estuvo lanzando el gobierno de la provincia de La Rioja. Es bueno, para insertar laboralmente en el sector privado, va a estar generando más de 2.000 nuevos puestos de empleo en toda la provincia. Y nuevamente, el trabajo se hace presente en acciones concretas por parte del gobierno de la provincia de La Rioja. En la oportunidad, el gobernador Ricardo Quintera manifestó que fue un gran desafío, pero es algo que venimos planteando. Que la provincia haga el esfuerzo para contribuir a que el sector privado sea el generador del empleo. Se va a invertir 55 millones de dólares en los próximos meses para generar trabajo y esto va a beneficiar de manera directa a más de 800 familias riojanas. Bien, cumplimentando Pantecho y Trabajo, como lo dice el gobierno actual de Ricardo Quintela, poniendo en práctica un Estado que, por supuesto, vela y contempla los intereses de aquellos que lo necesitan. Tenemos que establecer una nueva pausa. Ya llega Rosana Santillán. Vamos a estar hablando sobre el grooming aquí, en la provincia de La Rioja. Ya volvemos, no se vayan. ¡Gracias! 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 Ya seguimos trabajando para ustedes con la calidad de siempre y la puntualidad de nuestro servicio de delivery! Llame con tiempo a los teléfonos 4 4 27 8 44 o 4 4 35 5 64 Si necesitas consultar el menú del día abre nuestra página de Facebook Pastas Don Rubén Una tradición riojana Las tecnologías están propicias y generan abuso sexual Cuando hay ciberacoso, esto se conoce como grooming Estos casos parecen lejanos, pero también se producen aquí en la provincia de La Rioja Y nuestra compañera Rosana Santillán tiene toda la información Rosy, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy buenas noches para todo el equipo Y por supuesto para toda la audiencia Tal cual lo dice el cartel, ¿no? Porque muchas veces hemos escuchado esta palabra, el grooming Y pensábamos que era algo que nunca nos tocaría O algo muy alejado a lo que puede llegar a pasar en esta provincia que es tan chica Que es justamente el abuso sexual facilitado por el uso de las tecnologías Estamos hablando de Facebook, estamos hablando de WhatsApp Estamos hablando de Instagram Todas estas herramientas que hoy en día están al alcance de la mano De cualquier persona Esto hoy se ha tornado peligroso principalmente para los niños y niñas Es por eso que se conoció la información a través de la justicia Esto más precisamente a través de la unidad del juzgado de violencia de género Que está a cargo de la doctora Karina Cabral Donde se procesó y se dictó prisión preventiva Sobre un hombre que justamente habría cometido este delito Esto ocurrió en el año 2018 Estamos hablando de hace dos años atrás Sobre un niño que en ese momento tenía 11 años de edad Presten mucha atención papás, mamás Porque esto es algo que está perjudicando Y está invadiendo muchísimo a todos nuestros niños Porque están, y más en esta época de pandemia Donde no tuvieron que ir al colegio Y tenían su tiempo muy libre Entonces estaban todo el tiempo con sus computadoras Con el teléfono, con la tablet Y es allí cuando son víctimas de estas personas Hay que tener muchísimo cuidado Los papás deben de generar esa confianza con sus hijos Para que los chicos cuando se percaten de esto Rápidamente le avisen al papá Como pasó con este niño Cuando se dio cuenta que este hombre Lo que le estaba diciendo Aparte, le estaba obligando a sacarse fotos íntimas Y lo había citado a una plaza Aquí en nuestra ciudad, en el centro Entonces allí él le cuenta a su papá Lo que estaba pasando Gracias a Dios Ese encuentro nunca se llevó a cabo Por supuesto se hizo la denuncia Esto se investigó Dos años de investigación Para que una jueza hoy tome esta decisión Pero presten mucha atención A la nota que estuvimos nosotros Con el abogado querellante De la familia y esto nos decía Y me da eso una conducta Por ahí muchos piensan que el grooming Que es bueno que se difunde esto Por parte de los medios de comunicación Es una palabra por ahí muy nueva En ese sentido Pero el grooming es Hay que entenderlo como un proceso ¿Sí? Un proceso que lleva adelante esta persona ¿Sí? Que tiene varias etapas Por un lado En una primera instancia Hace una especie de búsqueda De acuerdo a sus intereses Es decir, ya sean niños, niñas, adolescentes Edades, rasgos físicos O lo que fuere Ubica todos esos intereses que él tiene En una red social Por ejemplo, Facebook, Instagram En los juegos Whatsapp O lo que fuere Y envía solicitudes de amistad ¿Sí? Envía solicitudes de amistad Muchísimas solicitudes de amistad Como en este caso En donde Pudimos determinar Que esta persona tenía Alrededor de cuatro perfiles Este Falsos Digamos, o sea Cuatro perfiles de la misma persona Los cuales estaban direccionados A determinados grupos En este caso Determinamos que estaban direccionados Para cada Cada perfil Para una escuela ¿Sí? Una escuela determinada Este Una vez que logra Establecer contacto Inicia una Una charla Y busca ganarse la amistad Y establecer una relación Un vínculo de confianza Con esta persona Con estos niños Hablando en sus términos Hablándole con respecto A intereses que ellos tienen Como por ejemplo Juegos O por ejemplo Equipos de fútbol Deportes O lo que fuere Siempre enmascarando Su verdadera Identidad Y a su vez también Su verdadera edad Una vez que esto se produce ¿Sí? Este Comienzan A través de ese vínculo de confianza Solicitar Este Información De manera muy Este Subliminal Y después Comienzan A solicitar Este material Audiovisual Como ser imágenes Videos O lo que fuere Una vez que obtienen esto ¿Sí? Estos elementos Digamos O estos Digamos Premios Que estos Obtienen De alguna manera Este Con eso Inicia el proceso Ya Una etapa De chantaje ¿Sí? O de extorsión A estos niños Niñas O adolescentes Dado que Este Ya tienen toda la información Desde su familia Contactos Amigos Escuelas Grupos de pares O lo que fuere Y Le proponen El encuentro Lo más grave De todo esto Maya Es que Esta persona Acosadora Y abusadora Es Profesor De un colegio De nuestra ciudad capital Y es monaguillo Es por eso Que la jueza También Ha librado Un oficio Informando Al obispado De la provincia De que tomen Las medidas Del caso Y también Al ministerio De educación De la provincia Es gravísimo Para que Ustedes papás Tengan en cuenta De lo grave Que es Esta situación Y que está pasando Ha llegado A nuestra provincia Es uno Creo yo De los primeros casos Donde Toma ya Connotación En el ámbito De la justicia Es un delito Nuevo Esto está penado Por la ley Según el código De una pena máxima Hasta cuatro años El paso que sigue De esto Es el juicio Que seguramente Será ya Para el próximo año Pero tengan Muy en cuenta Papás Que deben De tener Mucho cuidado Con sus hijos Qué redes Se están manejando En cómo lo hacen Y que los niños Tengan confianza Con sus papás Para cuando una persona Aparezca Así como esto Les cuenten rápido A sus padres Y eviten Porque rápidamente Los llaman Y los citan A un lugar Que podría haber Llegado a pasar Mayor Como en este niño Gracias a Dios Ese encuentro No se logró Concretar Y bueno Hay que tener Tomar las medidas Del caso Exactamente Se generan Perfiles falsos Se hacen pasar Por personas De la misma edad Digo Generan un mundo De fantasía Para entrar En confianza Con la víctima Y luego poder Concretar Este tipo de encuentro La confianza Debe estar Con los padres Y no En esos perfiles Falsos De las redes Exactamente Rosy Interesantísimo El informe Muchísimas gracias De nada Muy amable Cambiamos de tema Nosotros Y nos vamos a conocer Ahora sí La situación sanitaria En la provincia De La Rioja Los detalles Los cuenta El ministro De salud El doctor En la provincia Seguimos haciendo La búsqueda activa Seguimos haciendo Los testeos A todos los pacientes Sintomáticos Que se acercan Al sistema de salud Que nosotros Vamos a buscar En la comunidad Y hoy es ya La cuarta semana En la cual Podemos visualizar Una disminución Del número de casos Y como estos Han empezado A disminuir Cada vez más Si bien Necesitamos Seguir testeando Necesitamos Estar cerca De la comunidad Para tratar De identificar Aquellos casos Con sintomatología Y poder aislarlo Rápidamente Realizar el tratamiento Y de esa manera Tratar de cortar La cadena De contagio Esto es lo que Hacemos nosotros Del sistema De salud También es bueno Decir Y ser optimista Con respecto A la ocupación Del número De cámar En nuestros hospitales Que hoy está A alrededor De un 50% Lo cual Bueno Somos optimistas De que Podemos seguir Dando respuesta A todos aquellos Pacientes Que llegan A la consulta Pero bueno No dejar De llamar la atención Respecto Del cuidado Personal Respecto De todas Las medidas De prevención Respecto Del distanciamiento Social Que lo tenemos Que seguir Manteniendo Porque todavía No tenemos Si bien Estamos más cerca Todavía no tenemos La vacuna Que nos va a ayudar ¿Sí? Que nos va a ayudar Bastante O no tenemos Tampoco Un tratamiento Que sea verdaderamente Efectivo Y en nuestro estilo Más allá de informar También ofrecer Un servicio Como es el caso De Separ Norte En el caso De que usted Tenga que hacer Su licencia De conducir Ver cómo son Los trámites Que deben seguir Para poder obtenerlo Bueno Estamos trabajando Se está trabajando Normal La gente Tiene prioridad La gente Que pudo sacar turno En el turnero De la página Del municipio Y el resto Se está trabajando Por orden de llegada La gente Que tenga Licencia Que se hayan vencido Desde el 15 de febrero Hasta la fecha Tienen prósor Hasta el 30 de septiembre Disculpe De noviembre Bueno Cuando es Original La licencia Tienen que traer Las dos fotocopias Del documento El grupo sanguíneo El curso Vial O sea Iniciado En la página Del municipio De Nación El curso Online Tienen que traer Y Bueno Y se está controlando Ahora Por el Sina Y Si poseen Multas Con la patente Del vehículo Y cuando Es renovación Dos fotocopias Del documento Una es su licencia Número de Quil Folio Y trae La patente Del vehículo Para controlar Las multas Ahora ¿Cuántas personas Están atendiendo Aproximadamente Por día Y por día Entre los dos turnos Mañana y tarde Fácilmente Más de 60 personas ¿Y cuánto tarda La renovación O la emisión De la licencia De conducir? La renovación La renovación Como es más Rápido Digamos En Media hora Se puede estar Llevando Su licencia Cuando es Este Por primera vez No porque Tienen que Rendir Un curso Tienen que Rendir Tienen examen Para rendir Y eso Tarda un poquito Más Patricia ¿Cuáles son Las formas De pago? Las formas De pago Bueno Es Pueden pagar 80 por Digamos Este No efectivo O bien Lo pueden hacer Por descuento Por planilla O con tarjeta ¿Para los empleados públicos? Para los empleados públicos Los empleados municipales Tienen un descuento Del 50% De su licencia ¿Algunas recomendaciones Para las personas Que sacan turno O las que vienen acá A este lugar De en el CEPAR? Sí Que vengan con paciencia Son mucha gente Tenemos que cuidarlo Entre todos Así que Tratemos de Como hay prórroga Se podría esperar Y no venir todos juntos Porque si no Es muchísima la gente ¿Hasta cuándo dijo la prórroga? Hasta el 30 de noviembre Bueno Y el turismo Va a ser una de las actividades Importantes A la que va a estar apostando El gobierno Para reactivar Todo lo que tiene que ver Con el circuito económico Y así Son los buenos augurios Que anticipa El secretario de turismo José Rosa Hoy El turismo Es una política de Estado Para la gestión Y es por eso Que venimos Trabajando fuertemente En la instalación Y en la puesta de valor De todo ¿No? Hay Muy claro ejemplo De la inversión Que hizo nuestro gobierno Provincial De más de 200 millones De pesos Al sector Primero en el sostenimiento De este problema Tan grave Que tuvimos Como pandemia A nivel mundial Para que ahora Cuando nosotros Estamos viendo La apertura Lleguemos Con la mayor cantidad De prestadores En pie Y eso fue muy difícil Hemos ayudado Al sector de hotelero Al sector gastronómico A los guías Y demás Y después también No tan solo Nos centramos en la promoción Sino también Una fuerte inversión De más de 85 millones De pesos Para todos los departamentos 5 millones de pesos En cada departamento Para la puesta en valor De estos sitios Turísticos y culturales Que se traducen A mejores servicios Para el turista Entonces Creo que está A las claras De cuál es nuestra visión Sabemos que En este tiempo De stand by Tuvimos Nuestros sueños En pausa Pero ahora Que comenzamos Como decía Nuestro intendente Del parque En esta apertura gradual Que vamos a ver Durante Durante todo Lo que nos queda De noviembre En vez de diciembre Para sumarnos fuertemente Y con una propuesta Muy agresiva Si vale el término En lo que va a ser El turismo nacional Yo creo que la Rioja Tiene una oportunidad Histórica Para instalarse hoy En lo que serían Los mejores destinos De la Argentina Y venimos trabajando Para eso Muy bien Nosotros seguimos En Noticiero 9 Edición Central Marcelo Neira ¿Tiene algo? Porque Marcelo Neira Siempre Tiene algo Para informar O para decirnos Está relacionado Con la Fórmula 1 Porque vamos a ver En pantalla A Lewis Hamilton Que se coronó Campeón del mundo Por séptima vez Ya lo superó A Michael Schumacher Mejor dicho Lo igualó A Michael Schumacher Siete títulos Cada uno Pero en competencias ganadas 94 Tiene el británico 91 carreras ganadas Tiene el alemán Y queda en tercer lugar Nuestro Fangio El mejor Con 5 títulos El mejor Allí está Michael Schumacher Temperamento y astucia Para el alemán Técnica Y responsabilidad Para el británico ¿Cómo está el problema Que tuvo? Nadie sabe Absolutamente nada Lo único que se sabe Es que Su mansión Que tiene en Suiza Es un hospital móvil Lo único Lo único Bien Allí lo tenemos Al gran Chueco También vamos a ver La pantalla De Juan Manuel Fangio El Chueco 5 veces campeón del mundo Y por allí Los entendidos Dicen que vale mucho más Lo de Fangio Porque salió campeón del mundo Con cada una De las marcas de coches Que él tuvo Sin duda El mejor Allí está Y lo vamos a ver de nuevo Mira a ver A ver lo vemos Tantas veces Que salió el libro No había excusa Digamos Era él Era él El don El famoso don Tal cual Vamos a establecer Un corte Y antes vamos con una noticia Breve Sobre la visita Del ministro Cabandié Hoy en la provincia De la rienda Exactamente Porque ha traído Buenas noticias Justamente la llegada Del ministro Todas las actividades Y el trabajo Que se van a estar Desarrollando De manera conjunta Inversiones Es turismo Hay mucha información Y muchas novedades Que vamos a estar compartiendo En esta información breve Y ya lo tenemos en pantalla Para compartirlo justamente Con todos ustedes El gobernador Ricardo Quintela Y Juan Cabandié Visitaron El parque De juventudes El gobernador Ricardo Quintela Acompañado del ministro De ambiente De la nación Visitaron El predio Donde se va a desarrollar El parque De las juventudes Que está situado En inmediaciones De la universidad Nacional De la rioja Esta es una De las novedades Como decíamos Que se pudo conocer De la llegada Del ministro de ambiente Y que en el próximo bloque Vamos a estar ampliando Toda esta información ¿Establecimos un corte, Maya? Ya volvemos Quédense con nosotros Tantra 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En la Mutual Amuncaf estamos para cuidarte, por eso te ofrecemos clínica médica, oftalmología, pedicuría, fisioterapia, otorrinolaringología, odontología, peluquería, terapia ocupacional, servicios de enfermería. Ahora todo punto en un nuevo lugar. Mutual Amuncaf presta servicios a todos los afiliados de Recoleta Vértice de toda la provincia. Avenida Gobernador Gordillo 66. Tranquilidad para vos, serenidad para los tuyos. En Vea, básicos abajo. Leche Guat, hilo light, entero, descremada, brico, un litro, llevando dos unidades, 49 pesos cada una. Fideos La Providencia, largos oviseros, paquete 500 gramos, 35 pesos. Harina Bonanza, triple cero, paquete 1 kilo, 35 pesos. Ofertas válidas en tiendas y en Vea Digital. Vea, estás ahorrando bien. Vea, Vea, estás ahorrando bien. Te lo digo con el diario del Monday. Relajate, tenés más tiempo para elegir, porque ahora el Cyber Monday es Cyber Week. El mejor precio durante toda la semana en Musimundo con hasta 50% de descuento y hasta 18 cuotas sin interés. Musimundo, parte de tu mundo. Modo Mayonesa. En Avenida Facunda Quiroga, Esquina y Poru Terigoyen. Lo bueno es que ahora podés merendar, podés tomar un batido con un gomo, burger o pizza. También podés probar la mejor pastelería de La Rioja. Tenemos porciones de tortas, para comer en el local o por delivery. Modo Mayonesa. Avenida Facunda Quiroga, Esquina y Poru Terigoyen. Obras para la provincia de La Rioja. Tal cual lo dice aquí la pantalla con la llegada del Ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié. Se anunciaron importantes obras. Hubo una visita, un recorrido importante y sobre todo la inversión de 130 millones de pesos en el tratamiento de residuos sólidos. Vamos a destinar, en este caso, 136 millones de pesos iniciales de fuente externa del Banco Interamericano de Desarrollo. Es un crédito que tiene la Argentina que no se utilizaba hace unos años. Se había caído ese crédito con voluntad y con tenacidad pudimos sentarnos con el banco para restituir ese crédito tan importante que va a servir a todo el país y además genera trabajo. Ustedes saben que la actividad del reciclado es generadora de empleo, generadora de trabajo, generadora de ingresos. Y al mismo tiempo cuidamos el planeta. O sea que tanto Chilecito como Rosario Vera Peñalosa y Arauco, para que no se enoje la vicegobernadora, vamos a tener una inversión inicial de 138 millones de pesos, pero el año que viene vamos a encontrar una nueva región que va a beneficiar a cerca de 30.000 habitantes en Llanos del Norte. Y eso es para el año que viene. Así también el ministro Juan Cabandié visitó el lugar donde se va a llevar esta obra importante, que es el Parque de la Juventud. El gobernador nos cedó al Parque de la Juventud, que nosotros a partir de la insistencia de Santiago y con nuestro compromiso, por supuesto, destinamos también un aporte a elementos sostenibles, tanto sea paneles solares, captadores, bueno, obviamente de energía, mobiliario también con material reciclable, aportamos lo nuestro también desde el programa Casa Común al Parque de la Juventud. Yo estoy viviendo realmente una ciudad que está produciendo unos cambios enormes, señor gobernador. La verdad que ese parque va a ser un ícono importantísimo. Va a modificar la dinámica de los riojanos realmente porque va a ser un lugar de esparcimiento, de descanso, una referencia urbana y ambiental. Y bueno, también por pedido del gobernador en conversación, el Parque Nacional Trampaya, acá tenemos al jefe de Guaraparques presente, va a abrir el primero de diciembre con protocolos, con resguardo, con cuidado, con verificación y además el visto bueno de la autoridad sanitaria de la provincia, la provincia de La Rioja. Y para nosotros esto es algo importante, lindo, alegría. Ustedes saben lo que significa el Parque Nacional, los parques nacionales. Es un lugar para despejarse, para convivir, para buscar la armonía entroambiental y bueno, el día a día que muchas veces necesita de esos lugares para recargar de energía. Bueno, y para completar justamente todo el desarrollo periodístico de la noticia que ha tenido que ver con la visita del ministro, vamos a compartir esta información breve que detalla los siguientes datos justamente sobre la inversión que se va a estar realizando en la provincia de La Rioja. Y decíamos, 130 millones de pesos en los tratamientos de residuos sólidos urbanos. El gobernador Ricardo Quintela, junto a las y los intendentes de los diferentes departamentos, firmaron la adhesión al programa denominado Casa Común y al programa de gestión integral de residuos sólidos urbanos, préstamo BID, a través de los cuales se va a destinar 130 millones de pesos. Esto fue en el marco de la visita del ministro de Ambiente de la Nación a la provincia de La Rioja. Cambiamos de tema nosotros, hace un ratito hablábamos del grooming, de la importancia de conocer justamente este delito, de conocer cómo prevenirlo. La capacitación va a ser fundamental y a partir de mañana va a comenzar el Congreso Municipal que va a tratar justamente la lucha contra el grooming. Sí, el Congreso es el primer Congreso Municipal de Lucha y Prevención del Grooming, un delito que está creciendo muchísimo en este contexto de aislamiento. El Congreso comienza mañana, martes 17 hasta el viernes 20. Vamos a tener disertantes de distintas especialidades, desde las 18.30 hasta las 21 horas, de martes a viernes. ¿A quién está destinado o cómo es el sistema? Mire, nosotros lo pensamos fundamentalmente para los docentes municipales, ¿no? Para ellos, si hacen los cuatro encuentros, va a tener un puntaje. Pero no es exclusivo, digamos, o sea, está abierto para todo aquel que esté interesado en saber de qué se trata el grooming, cómo se puede ayudar a un menor a prevenirlo, cómo se puede detectar. Así que para el público en general también está abierto. ¿Cómo hace la gente común que desea participar? Nosotros tenemos un link que lo lleva a un formulario que tienen que completar. En todo caso, pueden buscar el link en el IMAP de la municipalidad, porque es una actividad conjunta con el IMAP y la Subsecretaría de Educación. Desde el programa Radial Sábado Show de FM Retro 104.7 MHz, su conductor Gustavo Romero convoca a la audiencia a ser solidarios con personas de escasos recursos. Seguimos colaborando, seguimos ayudando a la gente, seguimos trayendo donaciones, ¿no? Como verán, donaciones que gracias a la gente, gracias al aporte que los vecinos de nuestra ciudad capital, como así también oyentes que nos siguen a través del programa Radial que tenemos los fines de semana, conseguimos todas estas donaciones para llegar a este lugar tan lindo, tan prestigioso, y tan abandonado, ¿no? Por nosotros, los yohanos, por eso, como yohano que soy, me he tomado el atrevimiento de venir a este sector y traer todas estas donaciones para la gente que realmente necesita. Bueno, Rosa, permiso, ya estamos en su casa, bueno, con una actividad muy buena, una acción de solidaridad en este día domingo, ¿no? Sí. Recibiendo lo que es mercadería, algunos elementos no perecederos. Sí, sí, y aquí se les dará todo, porque hay mucha gente para abajo que tiene niños, y así que ya se les fue a avisar para que vengan y retienen, que hay mucha gente que necesita. ¿Ya hay algunos vecinos acá ahora, no? Sí, sí, acá hay varios vecinos ya. ¿Cuántas familias viven acá en este paraje de La Esperanza? ¿Y más de cuántas? Unas de 30 familias. Como 30 familias. 30 familias. Están viviendo. Sí, sí. Allá permanente, y hay gente, hay mucha que tienen y vienen fines de semana. ¿A cuántos kilómetros estamos de capital acá? 15. ¿15 kilómetros? 15, sí, 15 kilómetros. ¿Cómo es la vida acá en esta zona, en el paraje? Es muy cerca de capital, pero digo, difícil, ¿no? Sí, difícil, difícil, porque cuesta para el que no tiene vehículo en que trajinarse, para ir a comprar la mercadería, cuesta, sí. La marcha peronista dice, todos unidos triunfaremos. ¿Es así, Marcelo Neira? Bueno, para un país, en este aspecto, para Argentina, pero ahí vemos a los jugadores peruanos. Esto era cuando jugaron con Chile la vez pasada, que ganó el conjunto chileno por dos tantos contra cero. Entrelazados los jugadores a través de sus brazos, porque todos juntos va a ser mejor. Recordemos que Perú está pasando un difícil momento sociopolítico, muy, pero muy delicado, en donde murieron dos personas, 14 heridos, y hay varios desaparecidos. Sí, allí en Lima, allí, mañana, a las 9 de la noche, juega la selección argentina. Colmebol, FIFA y la Federación Peruana de Fútbol se pusieron de acuerdo en conjunto a la AFA para que el partido tenga todas las garantías habidas y por haber, y puedan jugar mañana. Por ahora, a esta hora, está confirmado, Argentina ya casi está aterrizando justamente en Lima para dormir en un hotel, mañana va a entrenar y a la tarde va a ir al Estadio Nacional de Lima. Allí están los jugadores también abrazados, ¿no?, y de cada uno de sus manos para ofrecerle todo mirando hacia el Congreso, que es donde hay el problema, justamente en Perú. Nosotros, por supuesto, mañana en vivo y en directo, a partir de las 9 menos cuartos, justo cuando esté terminando el noticiero, enganchamos ahí nomás con el pase de malla para mostrarle todo lo que va a ser Argentina-Perú. 20.45, o sea que nos está rajando 15 minutos antes. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, tenemos información. Gustavo, si permíteme por favor agregar, lo decía Marcelo, al respecto de la situación que está viviendo puntualmente Perú, en el día de hoy ya hay nuevo presidente, esto lo ha designado la mesa directiva, el señor Francisco Sagasti. 97 votos a favor, es quien asume justamente la presidencia de este país, que viene, como decimos, después de un clima social realmente muy tenso tras la destitución del presidente Vizcarra por denuncias de corrupción. Que no quiso saber nada. No, Merino no quiso saber nada. Se fue, exactamente, tres presidentes en menos de una semana. Muy bien, como usted ve, Maya tiene un celular para recibir noticias nacionales y un celular para recibir noticias internacionales. No, esto es prestado. Muy bien, bueno, entonces, gracias. Bueno, nos vamos con los datos del tiempo. Sí, cómo va a estar el clima. El día de mañana mínima de 13 grados, máxima de 20 grados. El día nublado con pronóstico de lluvias, ojalá que caiga algún chaparroncito el día de mañana. Bueno, nos estamos despidiendo. Mañana a las 20 horas. Mañana a las 20 horas, sí señora. Mañana a las 20 horas porque después Marcelo Lina nos acaba de informar que tenemos que irnos 15 minutos antes. Exactamente, hacemos el paso y charlamos sobre las elecciones. Gracias, Marce. Equipo de trabajo, muchas gracias. Un llamables a todos. Familia, los esperamos mañana a las 20 en la edición central de Noticiero 9. Que descansen. Chau, chau. 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 Es hora de dormir. El día terminó.